Se encendieron las alarmas en el Paris Saint Germain luego de ver a su superestrella Kylian Mbappé salir tocado del partido que sostuvieron ante el Mainz. El futbolista francés se quedó tendido sobre el terreno de juego tras tener un encontronazo con un rival. Intentó seguir pero finalmente no pudo. Se marchó al vestuario cojeando y con gestos de dolor que preocuparon a más de uno. Fue el mismo Mauricio Pochettino quien informó que no están preocupados y que estará listo para el primer partido de la semifinal ante el Manchester City en Champions League. Habrá que esperar a ver cómo llega al duelo trascendental del próximo miércoles luego de marcar por partida doble y llegar a 25 goles ligueros en la presente temporada. La segunda ocasión que logra esta cifra con el PSG después de hacerlo en el curso 2018-2019. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.